Aquella noche, la primera vez Ya sabía que había en ti Algo que nunca imaginé Un ángel vi Te miro así, mirándome Y sé por qué lo bueno todo está en ti Voy a amarte hasta que llegue el fin Un ángel a ti Cuánto significas, qué sé yo Sentirás mi corazón Llegaste desde allí Quién te envió Como un sueño fue un perfecto amor Te adoraré hasta que llegue el fin Ángel, a ti Nada me importa más que estar siempre así Nadie en el mundo cuenta más para mí Recuerdo cómo anoche fuiste de mí Ángel de mí Cuánto significas, qué sé yo Sentirás mi corazón Llegaste desde allí Quién te envió Como un sueño fue un perfecto amor Te adoraré hasta que llegue el fin Ángel, a ti Jamás soñé con tener tan cerca Un ángel así Cada vez que estás muy lejos de mí Todo se queda sin luz, sin luz Nada me importa más que estar siempre así Nadie en el mundo cuenta más para mí Recuerdo cómo anoche fuiste de mí Ángel de mí Quedaste desde allí Quién te envió Como un sueño fue un perfecto amor Te adoraré hasta que llegue el fin Ángel, a ti Aquella noche, la primera vez Ya sabía que había en ti Algo que nunca imaginé Un ángel vi